El Contralor Municipal, Jorge Rodríguez Carrillo, manifestó que para el mes de octubre tendrá listos los resultados de las auditorías realizadas en las distintas áreas del ayuntamiento, ya que existe la sospecha, por parte del presidente municipal, de que hay personal de más en algunas direcciones y, sobre todo, que los sueldos no están parejos, por lo que hay funcionarios que ganan más que otros. El resultado de las auditorías servirá para recortar personal o lo que el presidente municipal crea conveniente, sobre todo, para que el presupuesto de egresos tenga cifras reales de los gastos que genera el ayuntamiento. Las dependencias justifiquen el por qué tienen ese personal o por qué tienen esos sueldos a través de otras dependencias. Entonces, el presidente dará una valoración y determinará cuáles son las dependencias que están sobredensificadas, o sea, con un exceso de empleados, o qué dependencia les falta a empleados. Al preguntarle al funcionario por qué la administración no hizo ese análisis al principio de la administración y lo hace ahora, que ya es la recta final, el Contralor explicó que al llegar un gobernante no sabe qué es lo que sucederá en su administración, por lo que decidieron hacerlo ahora, sobre todo porque viene la integración del presupuesto de egresos e ingresos del 2010 y en base a esas auditorías vendrán los recortes correspondientes. Aseguró que en el ayuntamiento hay 10 secretarías y cada secretaría tiene a su cargo alrededor de 3 o hasta 15 direcciones y subdirecciones, por lo que están a la mitad de la verificación de los departamentos para entregar los resultados al presidente municipal. Con imágenes de Janet Espinosa, informó para Notivision, Wendy Sánchez.